Les presentamos las noticias de hoy miércoles 3 de julio PMT de Amatlán informa carril liberado en el kilómetro 30.5 de la ruta al pacífico La policía de tránsito habilita un carril con dirección al sur después de colisión vehicular En el kilómetro 30.5 de la ruta al pacífico Tránsito está completamente detenido en el kilómetro 21 de la ruta CA9 Sur La PMT de Villanueva reporta colisión entre dos tráileres en su dirección de Amatitlán Energuate anuncia trabajo de mantenimiento en Chiquimula Los trabajos serán el próximo 3 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde PNC detecta que algunos guardias de seguridad privada portan armas sin licencia 4 supuestos guardias de seguridad privada fueron detectados con armas de fuego ilegales En el parqueo de un centro comercial ubicado en la calzada San Juan zona 4 de Misco Los guardias de seguridad privada Grupo Galatas S.A. portaban revólveres sin contar con la licencia especial de portación Para empresas de servicios de seguridad privada según constataron policías de la división de supervisión y control de empresas de seguridad privada Las revisiones seguirán en cumplimiento de las leyes y reglamentos de la materia Más extorsionistas consignados Héctor de 28 años fue detenido en la colonia San Julián Chinaucla Porque cobró 300 quetzales de una extorsión Wendy Johanna Martínez Acosta de 37 años Privada de libertad en la cárcel para mujeres Santa Teresa fue notificada de una orden de aprehensión Por el delito de extorsión policías de la dipanda le dieron cumplimiento al requerimiento emitido por un juzgado de Villanueva el 26 de junio de este año Esta mujer fue aprendida el 22 de abril de este año luego de que Policía Nacional Civil realizara allanamientos en contra de extorsiones Andy de 25 años presuntamente bajo efectos de licor fue detenido por policías del grupo especial contra las extorsiones GC En el sector conocido como el Tribulito zona 12 de manera ilegal portaba una pistola marca CZ PNC neutraliza a tres mareros salvatruchas con armas de fuego y evita un ataque armado Entre ellos hay un adolescente y un salvadoreño El trabajo de investigación y la fortuna intervención de policías del centro antipandillas transnacionales CAS Permitió la ubicación y neutralización de tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha Se trata de Kevin de 22 años alias Chacal Oscar de 23 años de nacionalidad salvadoreña apodado Escuy y un adolescente de 15 años que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal Luego de que fueran interceptados en el kilómetro 48 de la ruta interamericana Juz dirección de Zumbango, Zacatepeque Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!